que es lo que es todo fino el domingo pasó la mañana bueno el domingo el lunes pasó la mañana puse en Instagram en Facebook en el cual le dije etiquetaba a las personas y le dije a la gente que me produciera que me pusiera el reto para mi siguiente video osea para este video, coloque precisamente el texto en el Facebook y dije que me pusiera el reto para el próximo video y tal y cual mucha gente comento bueno 10 comentarios aquí también puse el estado por whatsapp porque se me ocurrió para el whatsapp a tener más retos por lo menos unos 5 retos para poder poner el video y me mandaron unos cuantos retos y ya creo que esto es una cantidad de retos bueno para poder lograr hacer este video pues pero antes de comenzar con los retos quiero recargar un comentario que me pusieron el chiquicullo quiero recargar un comentario que me pusieron en el Facebook, me pusieron este comentario precisamente que aparece, bueno que está, leanlo, lo que puso, no se escribir coño de paso me puso que soy violador, no se, que voy a secuestrar gente y yo quiero darle un mensaje para decir señora, señora, no soy un violador, soy un tipo que tiene a sus amigos que vienen en el cuello de la madre y no tienen, bueno, para allá arriba y no tiene nada que hacer en su casa porque todos sus amigos tienen en la tarde o están trabajando o vienen muy lejos y no tienen nada que hacer en la tarde y les gusta hacer video para youtube porque se le tiene a ese video para youtube le están editadas y está activando la comunicación social y les gusta hablar en una cámara solo, parece que está loco pero no lo es y esta no es una trampa para secuestrar a nadie, me puse en ese comentario así que por favor señora, yo no borra el comentario del Facebook porque lo quería poner en el video, o sea, seguro de farandulero así que por favor vaya, métase en su Facebook y borrese un comentario, tache su nombre porque no se vea, porque la conozco, así que ajá, le tengo aprecio y tal, pero no se secuestra a nadie relájese por favor, no se secuestra a nadie, controle su chacra, no se secuestra a nadie y bueno, y ya dejando el comentario que soy un violador psádico que secuestra a niña de dos años y cojo primos, este, vamos a continuar con el video pero antes de continuar con los retos quiero decir algo, yo puse aquí precisamente, se está viendo ahí, exactamente, no sé si me le era al que yo dije yo puse claramente, ponga mi reto tío en Venezuela, reto acorde a la situación de Venezuela, no se leen la gente en mi Facebook es una ignorante muy bruta, porque la mayoría de la gente me puso retos, bueno, no la mayoría de la gente, me pusieron como 3, 4, me pusieron 2 comentarios con condones y en WhatsApp tuve como 4 chats y me mandaron retos con condones, no, una caja de condones vale 1.200.000, la más barata está en 1.800.000 y pico y no, voy a gastar un condón para hacer un video, no, gracias, yo tú no pagues, tú no voy, no voy a hacer un reto, un condón challenge con eso ni me voy a meter un condón en la nariz, porque, o sea, están súper caros y los que tengo no me voy a gastar en esto, pues, o sea, acorde a Venezuela, Venezuela así que bueno, tomé, por aquí van a estar apareciendo los retos que me pusieron para que hagan los capturas de pantalla de WhatsApp y lo de Facebook solo esto lamentablemente no lo iba a poder hacer, así que continuemos, por cierto, antes que continúe con el video, si parece que estoy en secuestrado, en la casa del Picure, aquí en una jaula en el rodeo, no, no, no tienen tocorón, no me están violando, no estoy secuestrado, no sino que estoy... en donde ponen bastante agua, en mi casa, en la lavadora, y o sea, pues, no tenía más a ningún sitio donde grabar mi papá, porque, ya va a estar mi abuela y mi papá, y me da como que pedí la mirada, siempre entre mi abuela y mi papá y equipo así que, lo estoy secuestrado, estoy de la plata en mi casa, sorry Aja, malo ya, que está claro bueno, bueno, que lo que, bueno, aquí me trajo un combi hermano pero ustedes parijarían allá, al vivo bueno, yo no quería hacer el reto solo, y me trajo un pana para que me ayudara, pues, yo no quería hacer el reto solo, no me quería meter, un cambur ay como mentir, me voy a dar un condón por la nariz yo oye que soplara uno si mano yo te iba a traer uno porque empezaron a leer así no, yo le iba a hacer así que no iba a hacer el reto con condones porque no tenía tenía como dos y no lo había gastado en eso bueno mano, el primer reto que vamos a hacer va a ser el reto que me mandaron por whatsapp el de mi prima Oriana que me dijo que me metiera un condón por la nariz o que me comiera un ají picante pero como estamos en revolución y no tengo ají picante me voy a comer un ají, está claro y mi mamá como ayuda vea yo te lo pico no, no, tú estabas comiendo la mitad no, no, no comete la mitad no, pero amiga comete este pedacito no, marico, este es el huevo de tipo serio, marico, de tipo serio pero yo a ti crema dentale, venga uno, dos, tres dos, tres bueno mano, y aquí el reto de whatsapp este fue mandado por Yao y Capelucita bueno, me lo mandó Capelucita pero Yao, está claro que va a salir mi video porque no es burles con Vivi y Sakipaki pues me dijo que me tenía que meter un cambur hasta en la garganta como no todo un cambur tras un plátano de estos revolucionarios está claro, un plátano azul de pequeño no, no, pero lo hayas pelado ay, como te lo voy a meter ay, restriégatelo no digas eso, eres gafo rechilazo dale, dale bueno, esta es que me lo meta hasta la garganta para ver quién llega más lejos este también se lo va a meter no, 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 no para quién llega más lejos hazlo tú solo para quién llega más lejos no, no bueno, si te va a ganar plátano si llega más lejos que yo pásame el cuchillo para marcarlo está claro ya, mano mena, la capelucita roja está clara que me vas a tener que pasar la tarea en la universidad la letra, ma marico, me dio plátano, huevo uy no, huevo, nada, huevo está platicando como maldito no, mano yo dije que ya tenía talento para eso tú eres gafo métetelo tú para por el otro lado gafo no, tampoco por qué, dale preparito bueno, ahora vamos a hacer el resto de limón en los ojos este lo mandó no me acuerdo de qué lo mandó aquí está su nombre y tal y su huevona extraña así que levanta los picos y le vamos a echarle mal los ojos mamá, muevo este porque le vamos a lavar jajaja pero tampoco me va a mojar no, mano, así un chintas, claro pero levanta los ojos jajaja dale, dale, un poquito no sale, ya va, esperate que no tengo fuerza no, el limón es tan seco no, no va, que no sale vamos a poner limón, huevo, ya va jajaja salió, papá si te pica obvio no, 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 no para que te emparejo, me toca jajaja no, no te voy, yo no te vi jajaja no, 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 no jajaja 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 eres marico, marico me caño de uno en los ojos, huevo jajaja eso te limpia el ojo jajaja si, me limpia el ojo me va a dejar sin palpao jajaja 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 para ver que me va a echar en el otro me va a dejar a mamá tirote, mano, tengo el ojo rojo, huevo jajaja mano, el otro me iba a mandar a meterme un condón por la nariz, mano pero falta de condones porque estamos en la República Bolivariana de Venezuela nomás, como un tomate crudo jajaja jajaja ustedes me lo mandaron por whatsapp pero desgraciadamente, marico borré tu conversación, huevona así que Adrián es la mía, mano no estás claro disculpa, borré tu chava, mano estás aquí, gafo forever me dieron que me tenía que comer un cilantro, mano pero más que el igual a los bucapes y nomás comí un tomate burde pequeño padre, dónde están las semillas esto ah, míralo ahí y aquí abajo, mientras loco está el comida aquí Gabrielito está picando aquí aquí el tomate el fruto seco el fruto húmedo aquí le va a estar apareciendo su facebook tan 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 en la descripción sí, vamos a contar con este pedazo uno y uno, estás claro aquí en la descripción va a estar apareciendo en la descripción y aquí ahorita bajito está andando lo estoy señalando va a estar apareciendo el link su facebook tal, estás claro lo que se llama no sé qué mierda busquenlo agréguenlo mandenle en nubes el tipo lo tiene grande, hermano así que gare plomo uno dos tres yo no como tomate no, ¿cómo lo escupiste? yo no como tomate, marico yo no como tomate yo no como tomate yo no como tomate yo no como tomate ahora el reto del convivita ¿quién fue el que puso este reto, hermano? creo que Mila yo creo que fue Mila no sé quién lo puso, hermano pero aquí va a estar apareciendo y tal, estás claro no sé quién fuiste se me olvidó tu nombre era familia mía no me acuerdo bueno, hermano aquí va a estar apareciendo y me dijeron que me metiera un pedazo de hielo en el bobo, we no, así todo que todo que todo, hermano claro eres gafo hielo tipo para tomar guarapita ¿está claro? todo, todo está bien se me está yendo lo que está mal jajaja te veo lo que hace coge el testigo uno un minuto uno dos tres cuatro cinco seis siete siete nueve diez doce doce trece quince seis diez nueve llego llegue bien, hermano agarró su mejor puño de hielo póngelos en el pómulo sexual deja un chingo de hielo porque estás claro que se pasa en los retos y va a cortar el gamo se mete un hielo dentro del pantaló Ya!! Jaja Jaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . . Chao este no tiene pipiro. 7, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 22, 23. Se voy con los pantalones, ahora chao este. Majan al mio. Puro tipo, serio, se los maricotes. Me voy a meter aquí en el hielo, no me voy a meter en el hielo El convive fue Miguel, ¿no? El que mandó esto Bueno Miguel, me dijo que me tenía que contar sobre un pedazo de hielo hasta que se derrita Y aquí tenemos un pedacito de hielo, no es mucho, pero esa mierda que es más burda Y como el convive de Gabriel es un cagado, le hace ya sonar la vida Fuerte hermano El vídeo ya va, me voy a contar así Cuéntate ope Uno Uno Tres segundos, ¿yo cuento? Tres Dos Tres Dos Tres 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 En conclusión, para resumir, lo vamos a hacer el reto desde la gancheta El que se ponga más gancheta, la cara gana Y mañana, cuando estemos grabando los otros tres retos que nos faltan El que haya ganado este reto, le pone un reto adicional al otro Plomo Y lo tiene que hacer Uno Ya, pero Una cara Una y una, el que se ponga más, está claro el que cuente más Tu te pones uno y el pello uno, comienza 4 Ese 2 2 2 Este 2 府 2 2 2 hasta aquí en la primera parte de este vídeo de estos retos aún me quedaron como unos 678 retos por complicar un tengo y guardado lo tengo ya lo descargué hasta la computadora para que tome captura y tal y lo tengo guardado pero el vídeo ya llegó a los 13 minutos lo estoy aquí aquí lo estoy terminando de editar y el vídeo ya llegó a los 13 minutos y pico y o sea no quiero meter un vídeo así de 20 minutos ustedes porque no puede hacer no lo va a venir mi mamá si esto no lo hay ni mi mamá o sea no lo hay nadie ya ve yo y coqui cuando lo obliga a él y hace una segunda parte tras la primera parte como dije voy a hacer una segunda parte de retos con los retos que me quedaron con algunos retos que me quedaron de whatsapp y otra que me quedaron de de facebook y algunos que me mandaron por messenger tengo como unos 561 yo creo que seis retos el total acumulando todo que me quedan por hacer y hay unos retos que dije que no sé que eran los retos los condones pero gabrielito que grabó el vídeo ayer conmigo pero está bueno ver que grabó el vídeo este que también ahorita conmigo me lo va a jugar a poco de hacer los retos si lo tengo pero no lo creo que está en los retos de tu piel me lo acueras así que o sea en la segunda parte se viene salí vestido corriendo como una mujer en la panadería salí corriendo de nuevo bueno de nuevo no en boxe porque no salía de nuevo y sacarme un condón por la nariz y el condón challenge esos cinco retos seguro para la segunda parte